No, no, platicaba yo con José a ver qué tanto se aprendieron la elección, porque no es la cantidad de defensores que pongas, es lo atento que tienen que estar los que están defendiendo dentro del área. Mira, mira nomás, gol. Ahora sí, perdón José, pero tengo que cantar. Séptimo gol en táctica fija que le hacen a Oaxaca en los dos últimos partidos. Entró a rematar el número 29 Osorio.